¿Quién se lleva la motocicleta el día de hoy en Exatlón? Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV. Video express, video rapidito, video informativo, porque este es un video que se viene con un posible, lo repito, posible spoiler, la verdad es que hay que irnos con cuidado, porque este es un rumor que anda corriendo fuertemente. Lo comparto porque sé que, al igual que yo, a muchos de nosotros nos encanta el chismecito, así es que, pues, ¿pa' qué le fingimos, no? Pero bueno, amigos, vamos a hablar de este tema. Como lo vimos en el avance del episodio del día de hoy, se va a jugar por una motocicleta. Una moto la más popular de Europa y demás, hay que ver, espero que sea un buen premio. En general, me gustaría que todos ganasen, la verdad es que creo que ya a estas instancias donde han llegado los premios en esta temporada no han sido para nada los mejores y me gustaría que todos pudieran ganar, pero lamentablemente esto es una competencia. Y ahora, pues, se va a jugar por esta moto, la cual se dice, el spoiler dice que los ganadores de esa moto va a ser el equipo azul. Alguien del equipo va a ganar esa moto y mucho ojo porque aquí se habla, se dan nombres y se dice que la que estaría ganando esa moto sería Evelyn Guijarro. Evelyn Sniper estaría siendo quien va a ganar esa moto según filtraciones que hay. Mucho ojo, esto no es 100% confirmado, pero son las filtraciones que hay. ¿Esto puede pasar? Claro que sí, la verdad es que ya hemos visto en otras ocasiones que, pues, las motos y coches y demás se jugaba primero. Esto no quiere decir que vaya a ser así en esta ocasión, pero estoy haciendo referencia a lo que hemos visto anteriormente. Se jugaba primero entre los equipos y el equipo que ganaba, por ejemplo, los azules, entre ellos ya iba a haber otra especie de duelo en la cual se iba a sacar de ganador o ganadora. En esta ocasión, la verdad es que a mí me hubiera gustado, no sé cómo lo vayan a manejar, lo repito, este es un vídeo nada más hablando de los spoilers, de los rumores, más bien que andan circulando. Me hubiera encantado que se jugara de manera mixta ya en ambos equipos. La verdad es que son pocos los atletas que quedan y hubiera sido magnífico. No sé cómo lo vayan a manejar. Simplemente creo que así el grado de dificultad aumenta y me encantaría, lo repito nuevamente, que todos pudieran ganar una moto o algún premio mejor. Espero que de aquí en adelante estas ya últimas semanas que quedan, los premios sean muy buenos, ¿no? Ha quedado de ver mucho en eso esta temporada de Hexatlón All-Stars, que ha sido la más exigente y la más demandante, pero que ha sido la más pobre en cuestión de premios. Yo lo veo de esa manera, premios espectaculares, premios que estén a la altura de lo que nos vende el programa, ¿no? Realmente, pues no es para nada, obviamente, malo. Los smartphones, las tabletas, las computadoras, obviamente son premios muy buenos, pero creo que hemos visto otros, los coches, las motos, en otras temporadas que han sido espectaculares. Los viajes, ¿no? A otra parte del mundo. O sea, de verdad, creo que esta temporada sí se ha venido rezagando en este aspecto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que esa moto queda en el equipo azul. Hay cuatro azules que la pueden ganar David, Koke, Javi o Evelyn, y se dice que la ganadora de esa moto estaría siendo Evelyn Guijarro. Hay que ver si se cumple o no. ¿A ti quién te hubiera gustado que se la llevara? ¿Crees que esto va a ser bueno o malo para el programa? En general, pues déjenme sus opiniones y sus comentarios aquí abajito. Nos vemos más adelante, claro, si arriba nos lo permiten y que tengan un excelente día, que la pasen de verdad muy bonito. Nos vemos en la nochecita por ahí con los avances. Yo fui Mau, esto es Proyecto TV. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!